¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. Vamos a redecorar un poco. En este video te voy a mostrar la cacería de regalos de la tienda LaGum. Por si eres nuevo o no lo sabías, LaGum es una tienda que se especializa en decoración. Aquí podrás encontrar material para redecorar algún espacio o accesorios de fondo para alguna foto o video. Además, toda la tienda cuenta con un 50% de descuento hasta el día 13 de mayo. Esta cacería inició el 1 de mayo y terminará el día 31. Para hacerte de todos los regalos debes de localizar estas flores de color rosa. Son 20 en total. Están escondidas por toda la tienda. Para poder participar en la cacería debes de ser miembro de grupo y puedes unirte a él haciendo clic aquí. Cuando encuentres una de las flores y ya seas miembro de grupo solo debes hacer clic y después clic en aceptar. Y ahora, para que no te falte ninguno de los regalos, aquí están todas las ubicaciones y su contenido. ¡Gracias! 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 Estos accesorios de decoración son bastante útiles! ¡Adivina cuáles voy a usar yo para redecorar el set! Y dime, ¿cuáles vas a usar tú? Si te preguntas por qué te debes de suscribir a mi canal, déjame decirte que aquí podrás encontrar diferentes estilos y looks con los cuales podrás vestir a tu avatar. Si no me crees, checa mis otros videos, son de ropa gratis, regalos de grupo, probando productos de Marketplace, ayudando con cacerías de regalos y resolviendo dudas de nuevos usuarios de Second Life. Espero que este video haya sido de tu agrado y utilidad. Por mi parte sería todo, yo soy Beto, nos vemos la siguiente, bye.